Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones de esta temporada de El Sindicato Ahora os mostraré cómo se hacen estas 7 misiones, pero antes que nada, si sois nuevos en mi canal, os recomiendo que os suscribáis Ya que de esta forma ayudaréis muchísimo a que sigamos creciendo Así que mi gente, a suscribiros al canal y vamos a completar todas las misiones Nos hemos dirigido para completar esta misión a Graja Grandiosa, ¿vale? En concreto nos vamos a dirigir a la casa que será donde encontraremos una de estas máquinas recreativas ¿Vale? Fijaos donde estamos, pues nos dirigimos hacia esta caseta de aquí ¿Vale? Que justamente encontraremos una de las máquinas Entraremos por la puertecita y aquí ya aparecerá una de las máquinas Así que vamos a piratear Uy A ver cómo se piratea esto A ver, tenemos que sacar estos objetos fuera Vale, vale Perfecto, pues tampoco es muy difícil Simplemente no tenemos que sacar el circulito del sitio, ¿vale? Perfecto Uy Perfecto Misiones narrativas de esta temporada puede ser, ¿no, gente? Misiones indicados Así que bueno Bien, vamos a aterrizar justamente esta ubicación de aquí Que será una de las tres ubicaciones que tenemos que visitar, ¿vale? Sería esta zona del mapa en concreto Así que aterrizamos por aquí Y mirad, chicos Justamente aquí tenemos una moto roja Así lo podemos marcar Ahí estaría, ¿vale? Se está viendo bastante claro, ¿no? Fijaros donde estamos Y aterrizamos por aquí Consiguiendo la moto Y bueno, conseguimos también algún arma, ¿no? Desde 10 de repasar esta ubicación, chicos Y como podéis ver Ya se completa una de las misiones Así que bueno, chicos Vamos a hacer esta siguiente ubicación Que se encontraría por esta zona de aquí Si no me equivoco Bien, la siguiente ubicación Se irá justamente allí En esa zona del mapa Y se irá a esta zona de aquí, ¿vale? Así que bueno Tenéis cuidado con el nitro Que lo podemos usar bien Y llegamos bastante rápido a la ubicación, ¿vale? Pasamos por ahí Lo desbloqueamos Y podéis conseguir otra moto O nos dirigimos ya a la siguiente ubicación, ¿vale? Que se irá por aquí la carretera Yendo hacia este puente de aquí, ¿vale? Que llegamos bastante, bastante rápido Además que la moto, como es tan rápida Pues llegamos muchísimo más rápido, gente Y bueno, aquí estaría el puentecito este De Bahía Neón Y listo, chicos Misión por ahí completada Y saltamos por aquí, gente Y listo Misión completada Y chicos Para esta misión tenemos que estar en Ciudad Mega, ¿vale? Aquí nos subimos Hacia este edificio de aquí ¿Vale? Fijaros cuál es Aquí o aquí Pero bueno, yo lo he encontrado justamente aquí Os voy a decir dónde se encuentra Y allí tenemos los objetivos, ¿vale? Justamente allí enfrente Bien Pues nos subimos a la barra Ahí estaría, chicos Y de esta forma se completará la misión ¿Vale? No tiene ningún tipo de misterio Bien, chicos Nos dirigimos hacia la ubicación de laboratorio lejano Que aquí, la verdad, que viene bastante gente Así que tiene que ser bastante rápido Podemos entrar en este lugar de aquí En el depósito grande O otro por aquí En el depósito, chicos Vamos, de hecho, al pequeñito Que es donde suele haber menos gente ¿Vale? Bueno, mira Antes lo digo Antes me llueve gente ¿Vale? Cuidado Que aquí suele haber venir mucha gente Ahí está Otra aquí dentro Y bueno, aquí encontramos La otra maquina recreativa Que tenemos que peatear ¿Vale? Ahí se sumó lo bastante rápido Sin que venga nadie Y bueno Tenemos que sacar la bola del lugar Viene gente Y bueno Así de sencillo es En principio Y bueno Ahí está la misión completada Uy Menos mal gente Bien Para restablecer El primer receptor Tenemos que caer En esta ubicación de aquí ¿Vale? Que sería esta zona del mapa En concreto Pues justamente en este lugar Que nos marcaría Así que conseguimos aquí Donde está la ubicación del receptor Y listo, chicos El primero de ellos Vamos a conseguir esta katana de aquí Para conseguirla bastante cerquita Y nos dirigimos a la ubicación del segundo Que estaría por esta zona de por aquí ¿Vale? Así que nos vamos a dirigir por allí Pero a través de este circuito de acá Ya que encontramos aquí Motos fácilmente Que nos llevarán justamente A aquel lugar Así que conseguimos por aquí la moto Y nos dirigimos allí Mientras Os aviso, chicos De que podéis utilizar El código sin sangre En apoyo a un creador Ya que de esta forma Ayudaréis muchísimo a mi canal Así que, gente Si me queréis ayudar Código sin sangre Ahora mismo En la tienda de objetos Y bueno Llegamos por esta zona de aquí Y vamos a buscar el receta Se encontraron un poquito Más adelante ¿Vale, gente? Justamente aquí Que sería esta zona del mapa ¿Vale? De aquí Hemos venido aquí Así que lo establecemos Y listo Misión completada Bien Para conseguir buscar el ordenador Nos dirigimos un poquito más adelante Donde hemos dejado la misión anterior ¿Vale? Justamente aquí Chicos En esta zona del mapa Y bajamos por aquí Y lo dirigimos justo hacia este lugar Abrimos la puertecita Conseguimos aquí algo Y aquí encontramos el ordenador Pulsamos Y aquí, bueno Vamos buscando información ¿Vale? Chivo corrupto No encontramos nada Piratear Y listo Ahí estaría Misión completada, gente Bien, chicos A la siguiente misión Tenemos que reunirnos Con Evi O con Thunder ¿Vale? Ahora ya tenemos que dirigirnos A este bloqueo de aquí Por ejemplo Para encontrar uno de estos personajes Así que nos dirigimos aquí Y localizaremos a Evi Hablamos con ella Vetear Continuar Y listo Desbloqueamos por ahí Ya la misión Y nada más, mi gente Si os ha gustado el vídeo Puedes dejar por ahí un like Suscribiros al canal Y recordad siempre Utilizar el código sin sangre Nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!